Ubicado al noroeste de Guadalajara y con poco más de 20.000 habitantes, el municipio de Magdalena tiene como principal actividad económica la extracción y transformación del ópalo. La piedra preciosa que refleja todos los colores del arco iris se ha convertido en el sustento de una gran parte de esta región. Al respecto, los opaleros de la región afirman que este mineraloide es único en el mundo. Sin embargo, el precio por el que se vende es más bien simbólico. Se puede pagar desde 10 pesos por una piedra hasta 10.000 dólares por quilate de ópalo negro hecho en corte diamante. En la actualidad son alrededor de 200 las minas activas en esta población enclavada en zona volcánica. Los ópalos mexicanos son apreciados en todo el mundo pues tienen compradores japoneses, alemanes y estadounidenses. Sin embargo, uno de los principales problemas con los que se enfrentan es el mercado de ópalo pirata. Esto debido a que no existe ninguna regulación para el mercado. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco. Notimex.